Hablemos de la ley de organizaciones políticas que electoraliza el país justamente en la reunión nacional de cívicos. Definieron convocar a la población a protestar en las calles el día 10 de octubre, si es que el Tribunal Supremo Electoral define habilitar al binomio Álvaro Evo, en este caso para las primarías. Fueron representantes cívicos de seis departamentos del país quienes ratificaron la movilización y concentración para este 10 de octubre, conmemorando los 36 años de democracia en el país. En estas medidas se exigirá el respeto al voto popular y se rechazará la ley de organizaciones políticas ya promulgada. Una vez que hagamos esta movilización a nivel nacional, además del compromiso de todos los aquí presentes, más los otros representantes a nivel de los otros departamentos que hemos estado en contacto, vamos a movilizarnos en la medida de nuestras posibilidades a todos los otros departamentos para tratar de lograr la unidad nacional en estas medidas que se están decidiendo hoy. Pasado esta fecha, continúa nuestra lucha. Los cívicos esperan volver a reunirse en 15 días para ratificar sus medidas y analizar qué efecto están surtiendo las mismas. Y es decisión de cada boliviano y boliviana de salir a las calles a hacer respetar la condición política del Estado que rige nuestro país. Por esa misma situación es necesario que estemos convencidos de la lucha que estamos encarando. No estamos peleando por una lucha regional. Vamos a pelear por reivindicaciones de todos los bolivianos y bolivianas. Seguimos con esa idea de que el 10 de octubre que se cumple 36 años de la democracia, vamos a estar en la lucha constante nosotros en la paz con las 20 provincias que ya también se están plegando y tenemos la esperanza y la determinación al mismo tiempo de que el pueblo va a ganar. Es el soberano que siempre lo ha hecho. Asimismo indicaron que el Cabildo para el próximo 21 de febrero se mantiene para este 2019 por los tres años del referéndum, medida que puede estar sujeta a modificación dependiendo de cómo avance la situación política en el país. Entre tanto el partido político Demócratas ha iniciado diálogos. Ciudadanos en provincias y distritos buscan presentar un plan de gobierno en las próximas elecciones nacionales. Con la presencia de los delegados de toda la viña primero de mayo, así arrancó el primer diálogo ciudadano. Los demócratas buscan con ello recolectar las ideas para su plan de trabajo. Lo habíamos dicho hace meses atrás que el movimiento demócrata social iba a construir su propuesta para el país conversando, dialogando, escuchando a la gente. Y hoy aquí en la villa primero de mayo lo que hemos hecho es dar inicio a esos diálogos que se van a extender en los próximos tres meses por todo el país. Vamos a hacer más de 100 diálogos ciudadanos en los nueve departamentos del país para nutrirnos de las esperanzas, de los sueños, de la gente que también está desilusionada. Daimir Peña, representante de los demócratas, aseguró de que el partido aún está evaluando los candidatos que irán a las primarias. Y lo que tenemos que hacer es tener un proyecto político para ganar y candidatos para ganar y si ese proyecto para ganar necesita alianza, el movimiento demócrata social va a hacer alianza, pero en su debido momento. El vicepresidente del partido, Ernesto Suárez, en uso de la palabra, rechazó la supuesta persecución política a los opositores y pidió a la población defender el 21-F. Tenemos alcaldes con detención domiciliaria, alcaldes presos, pero da la casualidad que son alcaldes demócratas, porque la cárcel parece que solamente existe para quienes somos opositores. Para esos que se venden, para esos que negocian, que transan o que se acuestan con el gobierno, por más de que le pelen, no pasa nada. Por su lado, el jefe del partido demócratas remarcó la necesidad de un cambio profundo en el gobierno y también en el municipio cruceño. Se precisan cambios importantes para Santa Cruz. Vienen cosas que urge tomar como una metropolización, como hacer una ciudad más humana. Hay cosas que van a estallar si no entramos de verdad a corregir. Según se conoce, en noviembre habrá ya un congreso a nivel nacional de los demócratas en el cual se van a determinar ya los candidatos que irán a las primarias para las próximas elecciones.